Con la mañana el señor Jardín lo pongo para allá entonces va a quitar los globos para que lo mire ya lo llamaron? ya lo llamaron a ella ya lo llamaron ya lo llamaron pues ella con la otra mano ya lo voy a llegar ya pues ya pues espacio vamos y y y Gracias. 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 Dicen, acta notarial de matrimonio civil. En el municipio de Santa Lucía, Cozumalhuaca, departamento de Escuinta, siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día nueve de diciembre del año dos mil veintitrés, yo, Brenda Karina Arisa Arias, notaria, constituida en el lote número ciento setenta, Cantón del Centro, Valdea, Javarí, municipio de Santa Lucía, Cozumalhuaca, departamento de Escuinta, soy requerida por Gerson Pivenino González Azurga, de cuarenta y un años de edad, soltero, guatemalteco, agricultor de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación número dos mil quinientos sesenta y dos, ochenta y dos mil setecientos veintidós, cero cientos seis, excedido por el registro nacional de las personas de la República de Guatemala, Guatemala, y por Célia Inés Zúmila, de treinta y un años de edad, soltera, guatemalteca, ama de casa, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación número dos mil ochocientos veinte, sesenta y seis mil novecientos sesenta y nueve, cero cientos dos, extendido por el registro nacional de las personas de la República de Guatemala, A, comparecen con el objeto que se utiliza su matrimonio civil y para el efecto procedo de la siguiente forma. Primero, a ver para los contragentes que debido a la trascendencia social de este acto, deberán conducirse solo con la verdad y así ofrecen hacerlo, sin embargo, son advertidas de las penas relativas al delito de perjuro y falso del testimonio, por lo cual los contragentes declaran bajo juramento de ley, lo siguiente. A, que son de los datos personales anotados anteriormente y que se hayan ingerido ejercicios y derechos civiles. B, declara Gerson Ribellino González Azurdia, que nació en el municipio de Tiquizate, departamento de Escuintla, el doce de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, y de su nacimiento cincuenta inscrito en el registro civil del Registro Nacional de las Personas del municipio de Tiquizate, departamento de Escuintla, bajo la partida número dos mil trescientos cincuenta y ocho, hoy el número sesenta y nueve, del libro ciento dieciocho de nacimiento, siendo hijo de Zeperino González y de Olga María Azur. C, declara C, de la C y de la Inés Unida, que nació en el municipio de Santa Lucía, en la guarda de tratamiento de Escuintla, el día doce de marzo de mil novecientos noventa y dos, y de su nacimiento se encuentra inscrito en el registro civil del Registro Nacional de las Personas del municipio de Santa Lucía, de la Cozumocopa, departamento de Escuintla, bajo la partida número doscientos noventa y seis, hoy el número ciento cuarenta y ocho, del libro ciento sesenta y seis de nacimientos, siendo hija de Celia Zúñiga Roan. T, la Interscrito Notaria les advierte sobre las limitaciones establecidas en la ley y declaran que no son parientes entre sí y que no tienen impedimento para contraer matrimonio, no están casados o unidos legalmente con terceras personas y que no están comprendidos entre los casos que señala el artículo ochenta y ocho del Código Civil, que como régimen adotan desde comunidades mananciales, que no se abren las titulaciones matrimoniales por no existir bienes que aportan a matrimonio. Segundo, en tal virtud, la Interscrito Notaria hace saber a los contrarientes los deberes y derechos que se originan del matrimonio y la trascendencia del acto, dando lectura a los artículos setenta y ocho y de ciento ocho a ciento doce del Código Civil. Artículo setenta y ocho, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrean, alimentar y educar a sus hijos y auxiliar siempre sí. Con el matrimonio pues también hay deberes y derechos que nacen de él. Artículo ciento ocho, el apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido de su cónyuge y de conservarlo siempre es algo que el matrimonio se disuelva por unidad deportiva. Entonces, el hijo a partir de ahora no se puede agregar el apellido de su esposo y los va a ir a mejorar los que tiene casados porque va a caer el sueldo de la mujer. Artículo ciento ocho, representación conyugal. La representación conyugal corresponde igual con ambos cónyuges que no tendrán autoridad y consideraciones iguales en mi lugar. El común acuerdo picará en lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y el establecimiento de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia es ideal quien le corresponde. Esa es la representación en el matrimonio. ¿Corresponde a ambos? Artículo ciento diez, protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el mantenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo ciento once, obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que recibe. En este caso, si solo el esposo va a trabajar, pues él llevará los ingresos y si él llegara en verdad, pues él podrá dar en cuenta que trabajar para cubrir todos los gastos que tuvieron anteriormente. Artículo ciento doce, derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derechos preferentes sobre el sueldo, salario e ingresos del marido por las cantidades que correspondan para el alimento de él y de sus hijos menores. Igual derecho compete a la mayoría de los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo el pacto para los gastos de la familia. Entonces, pues lo que se pasa en el artículo noventa y nueve del Código Civil, les voy a tomar su consentimiento por separado. Este es un momento muy importante para ustedes. Quédense bien en su casa. Quédense bien en su casa. Quédense bien en su casa. Gracias. 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 a repetir el acto que nos gustó así es, gracias la ceremonia no continúa porque al momento de hacerle la pregunta pues si se aceptan como marido o mujer si ellos no responden pues hasta ahí hasta ahí pues entonces ya ustedes sabrán quién será el próximo en la casa y que le puedan tomar ¿no es suña Vicente? ¿no es suña Vicente? para servirle pues esto no estaba planeado pero ya vi que sucedió y Dios sabe por qué pasan las cosas de ánimo, de la vida continúa a pesar de los problemas la vida es bonita las chicas de las damas también están muy bonitas y van a guardar cada uno de los que trajo y ustedes decidirán si hay una pareja que va a cantar se va a tratar de adelante a la que les pueden donar todo lo que trajan por Dios y las damas con todas las cosas y si nosotros traemos todo lo que se iba a decir las palabras las gracias por acompañarme porque realmente en mi decisión mía tengo toda la ansia y el amor de seguir una pareja como en Sergia pero no se curva ¿y lo más que había venido tu hija o ya estaba? ¿sí o no? ay Dios santo eso pues lo sentimos mucho pero ve que todo lo que se está haciendo ¿no? si no hay por los canas la voluntad como dice la señora que a la puerta en una comida buena si media vez ella dice que no ¿no? porque ya ve que como ella estaba diciendo de que mejor arrepentirse ahorita que más después ya cuando hay firma ya todo yo lo siento mucho ¿verdad? porque ella estaba decidida incluso antes de ahorita estuvimos hablando y ella dijo que estaba decidida y todo venía a la vez venía como les dije triste porque mi abuela y sus hermanas habían asistido a la fiesta pero venía decidida a casarse pero ya ahorita saben que pasó saben y que pasó por su mente también ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo se vino a meter al carro yo no oí nada yo cargaba la vía del carro por eso yo le abrí ¿qué va a decir? pues no es que yo lo escuché él estaba llorando yo le pregunto que tiene y no me responde ¿por qué no te decidiste pero qué pasó? muchos problemas mamá mire desde aquí desde que decimos nosotros que íbamos a llevar a la violación se desató un problema ya ve que hasta empezaron a sacar a mi mamá y mire cómo ha venido tratando pero aquí ajá gracias de igual manera mi familia este llegó a un punto que con él no estaban de acuerdo ¿tu mamá no vino? sí pero ella la pidió que la grabara a Day ¿allá en la casa? cuando la hizo acá a Day la grabó y les empezó ellas ellas hablaron y por eso porque ellos pensaron a eso ¿por qué no le dijiste antes de hacer todo eso? yo lo estuve buscando a usted varias veces estuve queriendo hablar con usted varias veces usted solo lo único que me decía que si yo necesitaba dinero que le dijera a Brian y que le dijera a Brian y nunca usted me dio la oportunidad de hablar yo le iba a decir desde el primer día que empezó desde que empezó a ver problemas con gestos y se le dieron los problemas a gestos yo siempre busqué hablar con usted pero usted me decía que estaba ocupado que hablaron con Brian y nunca se me dio hablar con usted ¿y qué me quería decir vos entonces? que yo ya no quería casarme pero no estaba 100% segura ¿o sí? bien porque pensé que de igual manera yo ya no le insistí también porque pensé que todo se iba se iba a arreglar pero mire hasta dónde se nos llegaron los problemas también ¿y ahora? y no vas a comer ¿y si hombre? ¿y si hombre? yo sí que lo denunciaba a él en este momento donde presiden ustedes ¿y qué dijo ella no? no person dijo que sí aceptaba ahora cuando me costó un momento a ella lo pensó mucho mucho y yo sí que no lo que hizo con la ceo ahí sí ella se hablaba ¿Y qué está haciendo esto? Le está reclamando a la chentona ¿Por qué? Es que la chentona empezó a decir un montón de cosas también Le dijo que la serie nunca lo ha amado y que se le echa a nivel Que nunca lo ha amado No, lo que pasa es que también la chentona le dijo que esto Y de los papeles y un montón de cosas Lo que pasa es que cuando fuese a entrar a la invitación Desde ahí se subicionó la serie Yo le pude ver porque ya se le agachó la cara A escuchar todo lo que dijo la chentona Porque incluso hasta le rompió la invitación Y yo siento que ellos llegaron a un plan de amigos Porque ellos no llegaron a venir a eliminar Porque ese día ellos andaban a comer Bueno, todos modos ¿Que van a salir con la comunidad? Muchísimas gracias Gracias, todos modos Muchísimas gracias Sí, que les van a comer de todos modos No lo vamos a tirar Pues sí, ya están los invitados de ahí que coman Sí No, que me la voy a llevar No, hombre No, hombre No, hombre ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a comer? ¿Así comestido? ¿O sin vestido? No, yo no le voy a llegar No le voy a llegar a buscar a Braille No le voy a buscar a Braille No le voy a ir como a la puerta tampoco se puede es que también si tiene razón porque ves que tuvo mucha tiradera también y cuando se fue a firmar los papeles y todo eso ya se venía o sea como que dice está bien algo que uno le diga a uno pero si ya mucho y mucho uno se va calentando y al final yo no llegué a este punto también conversa por quererle quitar lo que él tiene porque si hablamos de tierras la familia de mi hijo tiene parcelas tiene de herencia y de tierras y si yo fuera otra ahí desde que falleció mi esposa ya anduviera yo peleando y peleando pero para mí eso no es interesante la felicidad diría si porque cuando uno se muere uno no se va a llevar nada uno se va así es posible hasta mi ropa le echan a uno Max noch every día vamos a ver chau vamos a ver papale son vamos a ver